La Comisión Permanente de Comunicación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, YEPCO, aprobó ayer los aspectos específicos para la celebración del primer debate del día 29 de abril a las 7 horas entre los candidatos al cargo de gobernador del Estado durante el proceso electoral ordinario 2015-2016. En la sesión tuvo lugar el sorteo para definir los espacios físicos que ocuparan los candidatos en el escenario, así como el orden de su participación inicial, siendo este método de selección el que garantiza que las intervenciones fueran designadas de manera imparcial. De tal forma, la intervención inicial corresponderá al candidato Alejandro Ismael Murat Hinojosa de la coalición PRI-Partido Verde Ecologista-Panal. El siguiente turno será para el candidato Joaquín Ruiz Salazar del Partido Revolución Social, posteriormente el aspirante Salomón Jara Cruz de Morena. El cuarto lugar de participación será para Francisco Javier Jiménez Jiménez del Partido Unidad Popular, posteriormente José Antonio Estefan Garfes de la coalición PAN-PRD, después del aspirante Manuel Pérez Morales del PSD y finalmente el candidato Ángel Benjamín Robles Montoya del PT. El debate se desarrollará en cinco bloques. En el primero, cada candidato tendrá espacio para hacer su presentación. Tres bloques más para que los siete candidatos aborden uno de los temas que serán previamente sorteados, teniendo cada candidato el derecho a una réplica. En el último bloque, los candidatos podrán dar su mensaje de despedida. El primer debate, cuya moderadora será la periodista Adriana Pérez Cañedo, será retransmitido por la señal de MBM Televisión. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MBM Televisión, Diana Sánchez.